Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Tendrás fuerza y conciencia, si lo escuchas a Él, y como su discípulo, obrarás el bien. Tendrás fuerza y conciencia, si lo escuchas a Él, y como su discípulo, obrarás el bien. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Tendrás mucha alegría, si sigues a Jesús, me mando a todas partes, la buena nueva de Él. Tendrás mucha alegría, si sigues a Jesús, me mando a todas partes, la buena nueva de Él. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me quiere feliz. Jesús es amor, me gusta y me llama, Dios es amor, me quiere feliz.